Música Muy buenas a todos Carpis, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo reportaje Si hicimos ya el reportaje de las películas en las que aparecían Ouija y el reportaje de secuelas de películas realizadas en videojuegos Hoy vamos a hablar de algunos personajes que al inicio de las películas eran buenos o eran héroes Y que a lo largo de las películas o de las sagas se han convertido en los villanos principales Algunos buenos, algunos malos y algunos incluso a lo mejor eran villanos desde el principio Pero intentaban dar otra cara Así que vamos con este reportaje que he decidido llamar Buenos convertidos en villanos ¡Comenzamos! Música Creo que no se puede empezar un vídeo de este tipo sin hablar del villano por excelencia del cine para muchos de vosotros No lo es para mí, pero sí sé que hay muchos fans de este personaje Ese es Anakin Skywalker Darth Vader En un principio Anakin fue un caballero Jedi al servicio de la república Pero luego fue corrompido por Darth Sidious Es hijo de la esclava Shmi Skywalker y aunque en el episodio 1 se dice que no hay padre Se da a entender que nació por los midichlorianos Es en el tercer episodio donde Palpatine prácticamente le revela que él es su padre Aunque no ha sido hasta un cómic donde se ha visto como él modificó los midichlorianos para crearlo Es el padre de Luke Skywalker y de Leia Skywalker Hasta su caída en desgracia Anakin fue un gran guerrero y un hombre divertido y simpático Aunque ya mostraba frecuentes ataques de ira y arrogancia Esto lo acabarían conduciendo al lado oscuro La muerte de su madre El abandono de Ahsoka de la orden Conseguir el máximo poder para poder salvar a su amada Padme de la muerte Que era algo que veía en visiones y en sueños No concederle el rango de maestro cuando él se veía totalmente capacitado y preparado Para formar parte del consejo Jedi Junto con la influencia de Palpatine sobre él Fueron factores determinantes para su paso al lado oscuro Convirtiéndose en el gran villano Darth Vader Michael Fassbender interpreta una versión juvenil alternativa de Eric Leinscher o Magneto En la película del 2011 X-Men Primera Generación Y la mejor de las películas de estas nuevas En esta película Leinscher fue separado de sus padres de pequeño por soldados nazis En un campo de concentración Y fue durante ese momento que sus poderes comienzan a manifestarse Doblando un par de puertas metálicas El doctor Klaus Schmidt lleva a Eric hasta su oficina Para pedirle que le dé otra demostración de su poder Moviendo una moneda sobre su escritorio Para presionar a Eric Schmidt amenaza con matar a su madre Si no consigue mover la moneda Como Eric no logra moverla Schmidt ejecuta a la madre del niño Forzando a Eric a demostrar sus poderes Debido al dolor de ver a su madre morir Eric pasa su vida buscando a Schmidt Que ahora se le conoce como Sebastian Shaw Después de la guerra Por ese tiempo en 1962 Se cruza con Charles Xavier Él termina siendo reclutado para la División X Un grupo de misiones mutantes de la CIA Y ayuda a la agencia de la investigación de Shaw Eric desarrolla una fuerte amistad con Xavier Y con Raven Tras ir por Shaw y demás Hacia el final de la película Se produce este cambio de bando de magneto Eric se pone el casco de Shaw Y dice que él está de acuerdo Con las ideas exclusivistas de Shaw Sobre la clase mutante Usa la misma moneda que Shaw Le dio hace años en el campo de concentración Para matarlo Tanto el ejército estadounidense Como el soviético Apuntan sus armas a la playa Después de presenciar La confrontación de los mutantes Eric detiene los misiles Que les disparan en el aire E intenta regresárselos a los buques humanos Ignorando las súplicas de Xavier Moira McTaggart intenta disparar a Eric Pero él desvía los disparos De los cuales uno le da a Xavier En la espina dorsal Provocándole la parálisis Eric pierde la concentración Y los misiles caen al océano Al despedirse de Xavier Por sus diferentes formas de ver la relación Entre mutantes y humanos Lencher se va con Mística Y la tripulación de Shaw Harry Dent es un personaje de The Dark Knight Interpretado por Aaron Eckhart Dent fue elegido como fiscal del distrito de Gotham City En un intento de combatir todo el crimen Y toda la corrupción presentes en la ciudad Habiendo sido elegido como fiscal del distrito de Gotham Harvey no tarda mucho en llevar al jefe de la mafia local Salmaroni A los tribunales por sus actos No obstante El principal testigo resulta no ser fiable Seguramente cambiando su testimonio Por orden directa de este criminal Finalmente al contrario de lo que se pudiera parecer Consigue darle la vuelta a la situación Demostrando aptitudes tanto físicas como psicológicas Su transformación a dos caras Se produce cuando tras ser capturado por Words Dent se despierta en un almacén abandonado Maniatado y rodeado de bidones de gasolina También tiene un teléfono móvil En conexión directa con Rachel Que se encuentra en las mismas circunstancias Pese a que Batman quiere ir a salvar a Rachel El engaño del Joker Hace que él vaya a por Harvey Que termina sobreviviendo Mientras que Rachel fallece en la explosión Aunque Harvey Dent logra salir con vida de su incidente También sufre secuelas en su persona En concreto La mitad izquierda de su cara Resulta gravemente dañada Por las quemaduras de la explosión Debido a que dicha zona Se le empapó de gasolina Mientras hablaba con Rachel En sus últimos momentos de vida Motivado por su sed de venganza Dos caras empieza a perseguir A los responsables de la muerte de Rachel Y de su desfiguración Convirtiéndose así En un villano más Jack Torrance Jack Nicholson Llega al Hotel Overlook Para entrevistarse Para el puesto de cuidador de invierno El hotel está construido Sobre un cementerio indio Y queda completamente nevado Durante los largos inviernos El gerente Stuart Ullman Le advierte que un cuidador anterior Tuvo fiebre en la cabina Y mató a su familia Y a él mismo La influencia del hotel Hace que Jack se perturbe Y se vuelva loco Conforme avanza la película Gracias a las visiones Y experiencias Que allí está viviendo Esta película Nos dio la escena mítica De Jack persiguiendo a su familia Con el hacha Convertido totalmente En un hombre desquiciado Tal y como el gerente Stuart Le había dicho Según Terminator Genesis John Connor sobrevivió Al holocausto nuclear El día del juicio final Que tuvo lugar el 29 de agosto De 1997 Cuando la inteligencia artificial Skynet Se volvió consciente De sí misma Y vio a la humanidad Como una amenaza Para su existencia John Utilizó el conocimiento Que aprendió de su madre Sarah Connor Para dirigir a la resistencia A ganar la guerra Contra las máquinas En cierto momento John encontró a Kyle Reese En las alcantarillas De Los Ángeles Y lo salvó De un infiltrado John le pasó a Kyle Las mismas habilidades De combate Que le enseñó su madre Kyle más tarde Se unió a la resistencia Haciéndose amigo de John Antes de la operación Crono John Connor Le pidió a Kyle Que se uniera A sus fuerzas Para derribar Un campo de prisioneros Que era más crucial Que el otro complejo En Colorado Ya que este campo Contenía la última arma Que Skynet Usaría Para asegurar Su propia supervivencia En caso de que Perdiera la guerra Connor y Reese Lideraron un asalto masivo En el campo de trabajo De Skynet Los dos Casi fueron asesinados Antes de que la unidad De Colorado Comunicara por radio Para informar Sobre la destrucción Del núcleo central De Skynet Con Skynet destruido La resistencia Se enteró Del otro plan De Skynet Para el asesinato De Sarah Connor Y evitar El nacimiento De John Muchos soldados Se ofrecieron como voluntarios Para la misión Pero John Eligió a su amigo Kyle Para que fuera enviado Al año 1984 Y proteger a Sarah Y asegurar así Su supervivencia Antes de la partida Kyle le preguntó A John Que como podía saber Tanto sobre todo John respondió Que es porque hace trampa Y le dio a Kyle Un mensaje Para decirle a Sarah Sin embargo Al despedir a Kyle John fue asaltado Por Skynet Por detrás Quien se infiltró Bajo el pretexto Del soldado Alex De Texcom Antes Y se transformó En la fuerza De un Ted 3000 Pasando así De héroe A villano Lo más curioso De Leonard Shelby Es que nos revela Su verdadera esencia Casi sin querer No es un tema Premeditado No pasa toda la película Haciendo cosas malas Solo porque si Parece tener Una razón para todo Parece ser Un héroe ejemplar Hasta que Surpresivamente Deja de serlo Y casi de inmediato Deja de recordarlo Para intentar ser de nuevo Un héroe con un propósito Gran película De la que no quiero Desvelar mucho Para que la disfrutéis Si todavía No la habéis visto Saruman El blanco Autonombrado por el mismo Como Saruman El sabio Saruman El hacedor de anillos Y Saruman El multicolor Fue el líder De la orden De los Istari También fue el jefe Del concilio blanco Se dedicaba a estudiar Las artes del enemigo Con el fin De poder derrotarlo Pero se interesó Tanto en esto Que terminó Siendo atraído Por el mal Y ambicionando Para sí mismo El anillo único Él fue uno De los mayores Antagonistas De los acontecimientos Sucedidos En la guerra Del anillo El poder de Isengard Es en tu Comandante Sauron Lord De la tierra Pregunta Un guerrero Me Construye Un arm De la tierra De la tierra Trebys Interpretado Por Robert De Niro Es un personaje Bastante complicado A pesar de ser El protagonista De esta película Taxi Driver Nunca estamos Del todo De su lado Ni llegamos A entenderlo De hecho Su paso De veterana De guerra A maniático No sorprende Demasiado Es como si Después de mucho tiempo Aparentando ser Alguien que no es Vickle Finalmente Acepta Y asume Su condición Psicótica Con todas Las consecuencias Que esto Puede atraer ¿Estás hablando conmigo? ¿Estás hablando conmigo? ¿Estás hablando ¿Quién te estás hablando? ¿Estás hablando conmigo? Sous Interpretado Por Kevin Spacey Pasa toda La película Engañándonos De forma Descarada Pero muy Efectiva Queda inmortalizado Como el camaleón Experto Que evade A la policía Y a sus enemigos Una y otra vez Puede que Haya sido un villano Desde el principio De la película Pero su actuación Derratero Es tan convincente Que se siente Como una transformación Genuina King se incorpora De una frase De Baudelier Y la vuelve a popularizar Como suya Con El truco más grande Que el diablo Jamás hizo Fue convencer al mundo De que no existía Y hasta que llegamos hoy Este ha sido el vídeo El reportaje De héroes Convertidos en villanos O buenos Convertidos en villanos ¿Qué tenéis que decir vosotros Sobre estos personajes? ¿Os gustan? Supongo que algunos Los conoceréis muchos Otros no tanto Pero podéis como siempre Dejarlo en comentarios Y así debatir Si sabéis de algún personaje Que se haya convertido En malo Siendo bueno De otras películas Podéis dejarlo en comentarios Por ejemplo En películas de Spiderman Pasa mucho Pero claro Son varios personajes Y no quería colapsar Este vídeo Solo con personajes de Spiderman En fin Yo me retiro Y espero leer Vuestros comentarios Muchas gracias por ver este vídeo Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo Dale like, comparte, suscríbete Y dale a la campanita Para estar atento A los contenidos del canal Nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Gracias!